Estamos ya en nuestro espacio semanal, quincenal mejor dicho, donde contribuimos a la divulgación de los temas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Lourdes Samarripa de la Rosa. Ella es jefa de la Oficina de Bienestar Social en la Delegación Guanajuato de este importante espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Licenciada, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, el gusto es mío. Pues nos viene a hablar de un programa en específico que están llevando a cabo. Así es, bueno, este programa se lleva a cabo ya desde hace algunos años, algunos tres años para acá. Y bueno, la importancia que tienen de los derechohabientes de saber que más allá de la unidad de medicina familiar, hay un espacio que son las unidades operativas de prestaciones sociales institucionales y que les ofrecen una atención social que tiene la finalidad de coadyuvar al área médica, precisamente hacer una base muy sólida, darle las herramientas para que ellos puedan llevar una mejor calidad de vida. Las dos principales áreas que nosotros manejamos es la de rehabilitación, que está identificada exclusivamente una terapia acuática para aquellas personas, aquellos pacientes que hayan tenido algún problema derivado de la columna. En este caso las principales son las lumbalgias, posoperatorios. Y en este caso, bueno, se les dan tres meses de terapia en el agua, obviamente sin ningún costo, todo esto no tiene ningún costo. Y se les da la opción en algunos casos, dependiendo del beneficio que ha tenido la persona o de la necesidad que tiene, incluso de ampliar estos tres meses a otros tres meses más. ¿Esto es a solicitud del paciente o a solicitud del médico que lo está tratando? Los médicos, nosotros entablamos una relación muy estrecha con los médicos, donde nosotros les decimos nuestra oferta, lo que nosotros podemos hacer para coadyuvar esta rehabilitación más pronta y la reincorporación al medio laboral de las personas para que tanto ellos no pierdan un ingreso a su casa. Y entonces nosotros les decimos, los médicos no los mandan, ellos asisten con nosotros y tienen este beneficio. Adicional a ellos, nosotros tenemos un programa que está dirigido a enfermedades crónico-degenerativas. Esto, bueno, sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión controlada están en nuestro estado y, bueno, a nivel mundial son enfermedades que tienen una incidencia, bueno, cada vez más recurrente. Si hablamos que estamos tomando en consideración desde el sobrepeso, pues creo que ya estamos casi todos incluidos. En México muy afectados. Sí, efectivamente. Y, bueno, obviamente con ello nosotros tratamos de darles de igual manera una oportunidad a las personas de conocer más acerca de su enfermedad, pero también identificamos que adicional a ello tienen muchos daños colaterales que no tienen que ver propiamente con el área médica, en donde nosotros como atención social podemos participar con ellos, podemos incidir con ellos en intervenciones breves. Y, a ver, pero aquí platíqueme, sobrepeso, como usted dice, muchas personas, no todos van con un médico y se diagnostican. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo opera esto? Nosotros tratamos de invitar a toda la gente desde el sobrepeso, inclusive aquellas personas… ¿Podrían llegar directamente a esta unidad de ustedes sin pasar por una unidad médica familiar? Llegan con nosotros y, obviamente, nosotros los invitamos y les decimos cuál es el medio por el cual tienen que llegar con nosotros. Esto es ir a su médico familiar y regresar nuevamente con nosotros. Todos los médicos familiares de aquí de León tienen esta información. Y, bueno, nosotros tratamos de que ellos lleguen a través de su médico. ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque el médico tiene su expediente clínico y entonces nosotros retroalimentamos al médico de la estancia que tiene cuando van con nosotros. Nosotros les llevamos un seguimiento mensual y de esta información trimestralmente se le está informando al área médica para muchas cosas, como que cuando va a la consulta del mes, por ejemplo, el médico pueda saber si asistió a estas actividades integrales o no asistió o cuál es el beneficio. En estas actividades no nada más es la parte del ejercicio físico. También se les da la parte de la orientación alimentaria y no nada más es teórica. Ahora, ¿están incapacidad de hacerlo? Digo, el IMSS está con una derechohabiencia importante. ¿No están muy saturados? ¿Hay tiempo? Eso quisiéramos. A ver, platíquenos. Eso quisiéramos. ¿O hay que hacer largas esperas? En la unidad de medicina familiar hay largas esperas. Como sabemos, la población nos ha ido rebasando un poco. Y bueno, nosotros tratamos precisamente de eso, de sacar a la gente que va normalmente, mensualmente a su revisión y tratar de nosotros fungir una posición preventiva en donde las personas cada día sepan más qué les hace daño, en qué cantidad les hace daño, cuáles son finalmente a dónde vamos a ir a parar si no nos cuidamos, si no cambiamos esta calidad de vida, esta condición de vida y a dónde vamos a ir a parar. Entonces, nosotros fungimos la parte preventiva y lo que no queremos es precisamente tener tanta gente en las salas de espera de las unidades de medicina familiar. Entonces, nosotros traemos e inclusive aquellas personas que ya llegaron con nosotros disminuyen considerablemente sus visitas a la unidad de medicina familiar. Nosotros no nada más somos la parte cuantitativa en cuestión tal vez de disminución de peso, de tallas, sino que somos la parte cualitativa. Ya con nosotros forman redes sociales de apoyo, todas aquellas situaciones adicionales a la propia enfermedad, bueno, ya con nosotros van forjando una unidad de apoyo, van reafirmando los conocimientos, van teniendo… ¿Pueden estar en contacto incluso a larga distancia o mandarles un correo o por redes sociales, como usted dice? En cuestión de redes sociales de apoyo, son formalmente ahí, presenciales. Entonces, luego ya cuando pasa el año, este programa con nosotros dura un año. Durante este año nosotros tratamos no nada más de darles una orientación nutricia, tenemos un espacio físico donde ellos se enseñan a preparar su alimento, porque muchas veces estamos acostumbrados a decir no comas cosas que te hacen daño, ya sabes que son frutas y verduras y sin embargo como queso en letras y en palabras no es como muy apetitoso. Entonces, la idea es de que ellos a través de nuestros talleres y presencialmente se enseñen ahora sí que a preparar eso de una manera innovadora, muy rica, en la que aparte de ello, pues de allí se llevan su alimento a su casa. Suena muy interesante. Suena muy interesante. Adicional a ello… ¿A cuánta gente están atendiendo ahí? Actualmente nosotros atendemos a 240 personas por año, nosotros quisiéramos atender a mucho más y nosotros quisiéramos tener las unidades operativas saturadísimas, porque realmente la demanda es muy alta. Sin embargo, bueno, adherirse a un programa que dura un año, en el cual hay que tener el compromiso de ir tres días a la semana y seguir una secuencia de hábitos en donde lo van a estar checando a uno, bueno, para la población resulta un poco difícil que la gente… Hay que trabajar, ¿no? Exactamente. Aquí nuestra labor es mucho de convencimiento, de decirles mucho los beneficios que tienen, lo que van a obtener y de los perjuicios que van a tener si no logran cambiar sus hábitos de vida. Y bueno, nuestra labor es todo un año estar tratando de convencer a la gente para que no se nos vayan y que verdaderamente ese año… ¿Qué tanto éxito tiene que mantiene la gente? Tenemos un índice muy alto en cuanto a inicios y términos. Nuestro… vaya, nuestra deserción no radica en que no quieran estar con nosotros, radica en que tal vez las personas ya no pueden por cuestiones laborales, por cuestiones familiares… Pero si están ahí un par de meses, ¿aprenden algo que les va a ser útil en su vida? Muchísimo. ¿Por qué tan largo? ¿Por qué un año? Tomando en cuenta que puede haber una… Que puede haber una mejora, bueno, porque en la unidad de medicina familiar ya se trata un antecedente… Sí, ya se tiene un antecedente de visitas previas en cuestión de conocimientos y entonces pues vemos que no logramos impactar como nosotros quisiéramos. Entonces, tenemos que ayudarnos de todo a nivel… ahora sí que a nivel nacional, pues ven que prestaciones sociales se tiene que agarrar de la mano con prestaciones médicas y tienen que sumar esfuerzos porque la gente con las intervenciones breves que se están dando en la unidad de medicina familiar, pues vemos que saliendo de ahí, pues se nos van directamente a almorzar de quesadillas… Los que venden allá afuera de bien. Exactamente. De vez en cuando no se dañan. De vez en cuando, sí. Entonces vemos que tenemos que fortalecer esto desde muchos aspectos de la vida. Ahora esto solo en León me explicaba. En León ahorita se tiene el centro de seguridad social más grande en Guanajuato, nada más tenemos uno, tenemos pequeñas extensiones en Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya y ahorita con lo que estamos trabajando es con Celaya. Celaya está tratando… hay un programa que es de prevención de la obesidad de niños y adolescentes y Celaya lo está llevando a cabo. La idea es que, aunque sea de una manera un poco más pequeña, en todas estas áreas los derechohabientes tengan una oferta, una oportunidad de ir y de acercarse y de contar con estos conocimientos. Ahorita en Celaya están trabajando niños y no es… aquí es importante reiterar que es prevención de la obesidad. No quiere decir que sean niños que ya tengan un problema de obesidad. Hay que empezar ahí, ¿no? Exactamente. Antes de llegar al problema nosotros tenemos que decirles a los niños a lo que se van a enfrentar, de lo que se van a perder, qué consecuencias pueden tener y que esto no es nada más un problema de decir, estoy subido de peso o nada más voy a ganar peso y ya no me van a quedar mi ropa, sino que tiene una serie de consecuencias y lo ideal pues es que desde mayor… desde la más temprana edad nosotros podamos empezar a concientizar a los niños de que esto puede terminar en una diabetes a inicios cortos del año. ¿Quién quiere saber más de esto? ¿Entrará en contacto con ustedes? ¿A dónde se puede dirigir o qué página puede consultar? Al Centro de Seguridad Social. Nosotros estamos en Bolivar Adolfo López Mateos, lo que todos conocen como las entradas a las albercas, la entrada a la delegación, el edificio de mano derecha es el Centro de Seguridad Social. Ahí pueden ubicar informes, ahí están las oficinas de nosotros y está el Centro de Seguridad en sí, ahí están todas las instalaciones. Nosotros adicionalmente ahí tenemos grupos de ayuda mutua, de participación social en donde, bueno, al final de todo esto la gente verdaderamente se va por otras situaciones, no porque no les guste el programa. Y sí me gustaría que todos supieran, porque incluso trabajadores del mismo Seguro Social desconocen estas actividades. Que sepan que una vez diagnosticados con hipertensión o diabetes controlada, hay muchas oportunidades. Se puede seguir viviendo. Hay muchas alternativas, claro, y con una muy buena calidad de vida. Así es. Bueno, ¿alguna página web donde también se hable de estos programas? Está la página INSS, la página del Facebook. ¿Y cómo se recurre a ellos? La página del Facebook es INSS Guanajuato. ¿Centro de Seguridad Social? Es INSS Guanajuato. INSS Guanajuato. INSS Guanajuato, ahí es nuestro medio de comunicación a través de redes sociales a nivel local. Y tenemos también la página del INSS Guanajuato en donde se dan tips, invitaciones, sobre todo invitaciones. Invitaciones porque, como usted dice, la población deberíamos de tener esto abarrotado y finalmente lo tenemos. Yo creo que aquí lo que falta es concientizarnos y comprometernos realmente a querer nosotros cambiar. Entonces, incluso si alguien no padece una enfermedad, pero quiere informarse más sobre esto, puede asistir. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias a la licenciada Lourdes Amarripa de la Rosa, jefa de Oficina de Bienestar Social en la Delegación Guanajuato del INSS. Hoy sabemos un poco más de estos programas. Sí. Gracias. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Vamos a una pausa. Tenemos entrevista con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Guanajuato. Gracias.